Asambleístas del MAS responsabilizan a la gobernación de la muerte de dos recién nacidos debido, dicen, a la falta de equipos en los hospitales. El último caso es el de este bebé que murió en la maternidad Percibolan por falta de oxígeno. Por su parte, el secretario de salud de la gobernación respondió a la clínica pidiendo que el gobierno asuma su responsabilidad y una de ellas sería la dotación de ítems. Y este bebé de seis meses nacido prematuro no puede fallecer por falta de oxígeno o de cuna. Usted sabe que había hacinamiento y se han comprado. Entonces esto ya es inaceptable. Y lo peor que tengan que sacar en un cartoncito a ese bebé, no, 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 esto ya no podemos aceptar como cruceños y cruceños. Hay necesidad de que de una vez por todas que la gobernación se pronuncie y diga si va a interesarse por mejorar los hospitales de tercer nivel o no lo va a hacer. En este caso es falta de equipamiento en la maternidad ha provocado la muerte de este niño. ¿Cómo es posible todavía en pleno siglo XXI estemos con respiración manual? Que por falta de una cuna estén falleciendo bebés. Que lo diga ahora el gobernador Rubén Costa, el mismo Oscar Urenda. Si van a asumir ese compromiso social por la salud o no lo van a hacer. Que nos lo haga saber para que nosotros asumamos como gobierno nacional. Hemos tenido una ausencia absoluta del gobierno central. Mil cuatrocientas personas le pagamos a los hospitales cuando deberían pagar las ellas. Entonces no es cuestión de criticar, es cuestión de proponer. Y ellos son sus diputados, sus senadores, sus asambleístas y sus dirigentes políticos que deberían pelear por la gente en vez de echarnos la culpa a nosotros. Se descarta en absoluto la negligencia médica porque se hace lo que se puede.